¿Qué es la nominación? Habitantes de Twitter, ¿será que las nominaciones de hoy son cara a cara o en privado? Los leo y los espero a las 7 de PM por Telemundo, hashtag la jefa destructiva aclara, hashtag la casa de los famosos, arroba sandarte y jimena gallego tv. Haciendo con esta información que piden su respuesta y obviamente que la tuiteen o que le hagan el hilo con la respuesta de lo que está pasando. Ya que ahí sabrán si serán cara a cara, si son ocultas pues no tienen nada de sentido, si son cara a cara pues si tienen un poco más de sentido porque así se dicen todas las verdades. Y obviamente si van a ser así porque entonces no tendría sentido el sobre de José. Primeramente no tendría ningún sentido porque sería el único que tiene que ser su nominación en secreto y no revelarlo todo. Pero pues cada quien tiene su esperanza de vida. ¿Ustedes qué opinan? Recuerden suscribirse, compartir y darle like. Nos vemos. Chao, chao.